Vámonos con un merengue que casó a mucha gente 1986 Con las palmas, familia Bienvenido a Violeta Yo que hasta ayer solo fui por casar Hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que me Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sorpresa Levanta una torre, no se encierra hasta aquí Vengo sin las alas y me ayuda a subir A toda risa, a toda risa La quiero a morir Como se pide Cada herida, cada ser Cada guerra De la vida Y en el amor también Canta conmigo Dale De la vida Domingo y Castillo Dígame Lo puedo decir Y aquí van los novios Más Y aquí van los novios Juan Mateo, el hombro de la izquierda Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir Tu voz que me da mi seponera de mí Me atrapé de un lazo que no abría nada más Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar Conocen bien cada guerra, cada herida, cada ser Conocen bien Y del amor también Dale Ve, 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 ve ¡Hipocresía! 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 El primero en conocerte, que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor El secreto, el primer en descubrirte, en estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión, te equivocas al creer que eres el único Que conoce cada punto, donde está ya, de placer, te equivocas Pobrín, que con resumido, al creer que tu suspiro, no lo puedo, para mí Dile, yo también fui buen amante, no me importan sus alantes Que nos hicimos a morir, dile, 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 dile Que he vivido un beso de tu cuerpo, un paisaje con mi amor Que te conozcamos, tanto al menos ¡Oh! 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 Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile Dile Que improvisan y descalicen Que dibujen sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozcamos Tanto a lo mejor Hey! 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 Hey Y de...